En Chicana Poesías Conozco a su casa, su cuarenta y su cama Conozco a su gente, su amiga, su mono Que me cuentan sus sueños y que sueñen pasar Es algo que me quema y anime Se me queda encima y me he grabado Cada vez que lleno Y cada vez que me veo, no sé Me quiero que toda la sensación Siga soñando que el tiempo es reír Es que me gusta tanto En ella siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto de la infancia Siga soñando que el tiempo es reír Es que me gusta tanto En ella siempre estoy pensando, no sé ¡Nos alegramos a la ciudad, todo el mundo! ¡Nos alegramos a la ciudad, todo el mundo! ¿ полó ways de comer? Siga soñando que el tiempo es reír Se me queda encima y me he grabado Cada vez que, ay cada vez que me veo nacer Me quedo quieto de la insocia Sigo soñando de riesgo a perder Es que me gusta estar en ella Siempre estoy pensando en la uncia Me quedo quieto de la insocia Sigo soñando de riesgo a perder Es que me gusta estar en ella Siempre estoy pensando en la uncia No lo sé No lo sé Aleluya Sabes lo que me quema y en mi mente se me queda Casi más que grabar Cada vez que, ay cada vez que me veo nacer Me quedo quieto de la insocia Sigo soñando de riesgo a perder Es que me gusta estar en ella Siempre estoy pensando en la uncia No lo sé Me quedo quieto de la insocia Sigo soñando de riesgo a perder Es que me gusta estar en ella Siempre estoy pensando en la uncia Básalo Bueno, bueno, bueno Sacúdelo No lo sé Ahí está No sé Qué buena Aleluya para todos ustedes Aquí hoy Fumo, produce Lo mejor Sigue sonando Para más churros Más churros Más churros Te